El Parlamento Nacional ha cumplido con el pueblo peruano al completar la tipificación del delito de lesiones, históricamente considerado como afectación al cuerpo y la salud, pero sin haber tomado en su verdadera dimensión el daño que se efectúa a la salud mental. El Decreto Legislativo 1323 de enero del presente año lo que ha hecho es establecer niveles de daño psíquico y además afectaciones psicológicas. Nos vamos a referir de modo breve a la primera materia, a los niveles de daño psíquico. En principio, el artículo 124b modificado, introducido realmente por el Código Penal o en el Código Penal, establece que hay tres escalas o niveles de daño psíquico. El leve, que está catalogado como falta, falta contra la salud, que como ustedes podrán comprobar, no obstante estar así declarado, no aparece en las normas relativas a faltas. El moderado, el nivel de daño psíquico moderado, que sí aparece en el artículo 122b, cuando la afectación a la salud es de una dimensión no grave y el daño psíquico grave o muy grave, que está establecido en el primer inciso del artículo 124b, pero sí ha sido además recogido en el artículo 121. El problema del establecimiento de estas catalogaciones o estas categorías es que no pueden ser determinadas por determinación o por decisión judicial o legislativa abierta. En otras palabras, no se puede señalar que será daño grave o muy grave cuando este connote 2 días, 5 días, 20 días o 60 días de atención, porque la afectación de esta naturaleza, mejor aún, el daño de esta naturaleza, de acuerdo al CIE-10, al Clasificador Internacional de Enfermedades Válido para Ergaómenes para Todo el Mundo, o el DSM-4 o DSM-5 de la Asociación Norteamericana de Psicología, terminan por establecer que se requiere un tiempo para la maduración de este tipo de afectación a la psique, término que universalmente está señalado en no menor de seis meses. De modo que para poder determinar que se ha producido un daño psíquico, habrá que esperar que la investigación especializada corrobore la presencia de este tipo de afectación transcurridos los seis meses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!